Buenas tardes, Facultad de Derecho. Universidad Nacional, estamos en Proyecto Grado Cero, grabando para Homo Politicus. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Lorena Cano Padilla, subcoordinadora del Área Legal de Sin Fronteras, IAP, y de Paulo Martínez Sumuano, quien es el encargado de comunicación. Bienvenidos, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación. Invitamos tanto a Lorena como a Paulo para platicar sobre la tarea que viene realizando Sin Fronteras desde hace ya bastante tiempo, y en especial porque digamos que el 2014 es un año emblemático para el tema migratorio, obviamente en nuestro país, no necesariamente por buenas calificaciones, ¿verdad?, sino por otras coyunturas. Pero para que los chicos sepan, bueno, que conozcan la labor, ¿podrías hablarnos a grandes rasgos? ¿Qué es Sin Fronteras? Creo que sí, Guadalupe. Primero, muchas gracias por la invitación. Sin Fronteras es una organización de la sociedad civil que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de personas migrantes solicitantes de silo y de protección internacional. En México, tenemos casi 20 años trabajando en el tema migratorio, dando defensa, asesorías, distintas apoyos, no solo asistenciales, sino también de capacitación, de orientación hacia personas migrantes y refugiadas en México. Y tenemos un modelo integral de trabajo, es decir, tenemos áreas que se dedican a dar más apoyo de asistencia, más apoyo social, psicosocial, administrativo, jurídico. Y también tenemos un área que se ocupa de hacer incidencia en políticas públicas en materia de marcos formativos migratorios en México. Entonces, pues hemos estado trabajando, repito, desde hace bastante tiempo en el tema. Hemos estado tratando de construir políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y de desarrollo, que es lo que creemos que necesita este país. Hemos estado trabajando en los distintos procesos que se han dado de las nuevas legislaciones en materia migratoria en México, tanto la ley de inmigración como la ley sobre refugiados y protección complementaria. Y, pues bueno, somos un grupo multidisciplinario. Hay abogadas, psicólogas, relaciones internacionales, comunicadores, distintos perfiles que lo que tratamos de hacer es todos juntos trabajar para que a la población migrante y refugia en México se le trate mejor y se le trate y se le respeten sus derechos humanos. ¿Cómo es la ayuda legal que da Sin Fronteras a cualquier migrante que llegue a pedir auxilio? Bueno, es importante primero mencionar que solamente tenemos oficina en Distrito Federal, es decir, solamente podemos atender población presencial aquí en la Ciudad de México, pero eso no implica que no podamos ayudar, por ejemplo, a distancia. Esto me lleva a decirte que tenemos tres áreas de atención en el área legal. Una de ellas se encarga de la defensoría propiamente de las personas, principalmente en contra de detenciones y deportaciones de personas. Tú sabes que en México se practica la privación de la libertad de personas que no cuentan con regular estancia en México y ellas son trasladadas a las estaciones migratorias. Cuando están ellos en estas estaciones, pues normalmente no acceden a ningún tipo de derecho, mucho menos derechos humanos, ¿no? No tienen normalmente acceso a la justicia, no llevan un debido proceso, no están comunicados, no tienen representantes legales, etcétera. Una serie de vejaciones a sus derechos. Entonces, esta área de defensoría lo que hace normalmente es eso, ¿no? Interponer juicios de amparos, quejas ante la CNDH, ante CUNAPRED, etcétera, ¿no? Hay otra área que se encarga de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en México, de las solicitudes de asilo, en donde lo que hacemos es dar seguimiento tanto a las solicitudes como a las negativas de estas solicitudes. Es decir, cuando un caso no es reconocido como refugiado, nosotros acompañamos las demandas, las apelaciones, hasta su término. Y tenemos una tercera área que se llama Clínica Jurídica de Documentación Migratoria e Identidad. Y a lo mejor esta es la que puede llamar un poco más la atención a los estudiantes y a las estudiantes. Porque esta clínica, su nombre lo dice, lo que hacemos es brindar la posibilidad a pasantes en derecho de adquirir educación práctica en materia migratoria e administrativa. Es decir, desde esta área lo que hacemos es acompañar procesos de regularización y documentación migratoria de personas extranjeras en México. Y los estudiantes lo que hacen justo es capacitarse, formarse, para ellos fungir como asesores de las personas y brindar acompañamientos al Instituto Nacional de Migración para obtener permisos de trabajo, de residencia, pero también acompañamos a las personas para acceder al registro, por ejemplo, de nacimiento de sus hijos cuando se les niega por no tener condición regular y migratoria. También acompañamos procesos de naturalización para adquirir la nacionalidad mexicana por esta vía voluntaria y todo lo que tenga que ver con identidad y regular estancia en México. Y esta atención, nosotros intentamos en esta atención integral que mencionaba Pablo de brindarla a través de apoyos psicujurídicos. Es decir, nosotros cuando tomamos en representación un caso, un litigio, lo que intentamos hacer es un acompañamiento integral para que la persona pueda soportar pues tanto lo que implica en tiempos un litigio, un juicio, como en otras áreas, porque se necesita además de tiempo, pues dinero para litigar. No dinero porque nosotros cobremos, nosotros somos una institución de asistencia privada que no cobramos por nuestros servicios, pero implica. O sea, la persona de entrada para poder litigar un asunto tiene que tener tiempo para ir a las audiencias, tiene que erradicar acá, tiene que tener un trabajo, tiene que tener cómo ser autosuficiente. Y nosotros brindamos este apoyo emocional a través de las psicólogas de la institución para poder dar acompañamientos a estos procesos de duelo y poder llevar el proceso hasta su término. Adicional a esta atención que brindamos, nosotros cada 15 días visitamos la estación migratoria del Ministerio Federal que está ubicada en Iztapalapa para nosotros poder, por un lado, dar talleres, pláticas a las personas que están en detención migratoria para que conozcan sus derechos, para que las autoridades no abusen de la ignorancia y de la detención misma de las personas que se encuentran allí. Y también para nosotros monitorear las condiciones en las que están estas personas en la reclusión. Nosotros hacemos informes anuales, en donde nosotros publicamos los hallazgos que encontramos tanto en las condiciones de privación de la libertad como en las condiciones de país de origen, por ejemplo, de la ruta que toman los migrantes y las migrantes, las bajaciones a sus derechos, violaciones a sus derechos humanos, todo tipo de abusos del crimen organizado y de las autoridades a los que son objeto estas personas. Eso me parece que es en general lo que hacemos desde el área. Se dice en cinco minutos, pero implica un gran trabajo y creo que más que no trabajo en equipo. Y fíjate que cuando estaba yo revisando su página y me quedé reflexionando, y no sé si ustedes dentro de los estudios que han publicado han aportado también reflexiones a este aspecto, de la reforma constitucional de 2011 que todo el mundo vanaglorio, que oh, sí, el elevar derechos humanos, incluso hasta como principio política exterior, todo el mundo, ah, bravo, ¿no? Pero ¿qué hay de lo que ustedes han visto de su trabajo en cuanto a protección y defensa de derechos humanos desde que se da la reforma en 2011 hasta recientemente el 30 de octubre, el 30-31 de octubre que se publicó reformas a esto del Estatuto del Refugiado en México, ¿no? ¿Qué es lo que han visto ustedes así en el trabajo del campo? Si quieres, Lore, puedo nada más comenzar, algún comentario muy breve porque no soy experto en la materia, pero algo que se comentó dentro de Sin Fronteras, dentro de varias organizaciones, es que muchas veces este tipo de reformas siempre quedan en el papel o en el tintero, ¿no? Nunca la población hacia quien va dirigida, estas acciones no se ven reflejadas, ¿no? Al final, en México seguimos encontrando un contexto muy delicado de violencia, un contexto muy delicado de violaciones a derechos humanos, tanto a mexicanos como a personas extranjeras en México en general, y tanto esta reforma constitucional en materia de derechos humanos como la ley de migración, esta ley que menciona sobre personas refugiadas y protección complementaria, no han venido a ser, a reflejarse en un apoyo verdadero para estas personas, ¿no? Entonces no han sido la panacea como la ha vendido el gobierno, tanto hacia adentro del país como hacia afuera, ¿no? Entonces, ya Lorena te va a dar más detalles jurídicos de lo que esto ha implicado, pero en general vemos que este tipo de reformas, al menos en lo que hemos observado en el entorno de nuestro trabajo, no ha venido a tener un impacto positivo hacia la población con la que trabajamos. Sí, como dice Pablo, el panorama no es alentador, y además que siempre se presentan estas problemáticas de el texto normativo normalmente no baja a la práctica, ¿no? Como debería de, en este caso en concreto de lo que me preguntas, adicionalmente hay errores garrafales en el texto constitucional a raíz de la reforma en derechos humanos, ¿no? Por mencionar algunos, es verdad que es positiva la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, por supuesto que es mejor a no haber tenido nada, eso es indudable, pero en materia de derechos para las personas extranjeras, hablo de personas extranjeras para incluir a migrantes y a personas sujetas de protección internacional, que ahí están apátridas, refugiados, protecciones complementarias, etcétera, ¿no? Entonces, para ser un poco más incluyente, uno de los errores importantes de esta reforma es, por ejemplo, que en el artículo 11 constitucional se continúa sosteniendo en el texto normativo el término de extranjeros perniciosos, ¿no? Ahí se menciona por allí que básicamente que se puede echar del país a cualquier extranjero pernicioso, que se considere pernicioso, ¿no? Entonces, eso es grave, ¿no? Porque si estamos diciendo que nuestra reforma es progre, vanguardista, estamos siendo un ejemplo a nivel mundial y regional. Ya estamos poniendo etiquetas discriminándose. Claro, ¿por qué tenemos que hablar de extranjeros perniciosos, no? Y siempre lo digo en las conferencias en las que acudo, perniciosos hay mexicanos también, y no por eso los mencionamos en la Constitución, ¿no? Me parece que es totalmente discriminatorio y fuera de lugar dejar en el texto ese término. Bueno, esa es una primer falla, me parece, ¿no? Más técnicamente, en este mismo artículo 11 se añade o se adhiere un segundo párrafo en donde justo se incorpora el tema del asilo en México, ¿no? A ver, es positivo que nosotros ahora incluyamos en nuestra máxima norma doméstica, ¿no? O mexicana, el derecho de solicitar asilo y de recibirlo. El tema es que lo hicimos mal, ¿no? O sea, contemplamos el derecho mal. ¿Por qué? Porque se establece, allí no tengo ahora en la mano el texto literal. Si quieres ahorita lo busco, no hay ningún problema. Para que lo podamos leer. Pero, básicamente, el texto dice que se va a recibir asilo por cuestiones de carácter político y se brindará refugio por cuestiones de carácter humanitario, ¿no? En general, eso es lo que dice el artículo 11, segundo párrafo. Y aquí encontramos, pues, dos grandes errores. Ya lo tienes por ahí, ¿verdad? Sí, ahorita te lo ubico. Continúa, continúa. Uno de los errores es seguir haciendo esta distinción entre asilo y condición de refugiado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en Latinoamérica hemos tenido, sostenido una concepción del asilo político muy particular de la situación de la región de América Latina, dadas las dictaduras y la cuestión social de las décadas de los 60, 70 y 80, a nivel internacional esta acepción del asilo no es la misma. A nivel internacional, en materia de derecho internacional de los refugiados, se concibe al derecho de solicitar asilo como un derecho genérico, no nada más por cuestiones de carácter político. Y las personas que solicitan asilo genéricamente son reconocidas como refugiadas, incluyéndose allí ya como uno de los motivos, el de las razones políticas. Hay otros motivos de reconocimiento como el género, la nacionalidad, la raza, la religión, etc. Hay varios supuestos, pero ya se incluye allí. Sí, en el derecho internacional de los refugiados ya se contempla la condición de refugiado por cuestiones de carácter político. Si nosotros hacemos una distinción del asilo político entendido como se entiende en Latinoamérica, como se ha entendido a lo largo del tiempo, lo que hacemos es, por un lado, definir ese asilo político como un asilo diplomático, que se otorga en las embajadas, en los consulados, en el exterior, por relaciones exteriores, por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta secretaría no tiene la capacidad ni los conocimientos para hacer reconocimientos de la condición de refugiado o de asilados en el exterior. Esta es una facultad y una atribución ya establecida a favor de la Secretaría de Gobernación por conducto de su COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ellos son, por lo menos en la teoría, los especialistas y los encargados de realizar estos estudios en México. Sí, porque se supone que Relaciones Exteriores solamente colabora con la COMAR en las entrevistas, porque se supone que ellos tienen que dar como que el visto bueno de que la persona que solicita el refugio, bueno, pues es apta para solicitar el refugio. Y es muy diferente dar un visto bueno a determinar una condición tan importante, donde la vida, la libertad o la seguridad de las personas está en juego. Entonces, otra consecuencia grave de hacer este distingo es que entonces se deja de ver al derecho de asilo como un derecho humano para dejarlo como una potestad del Estado, donde ellos deciden si te lo otorgan o no te lo otorgan, me explico, y ya no es visto como un derecho que tienen las personas desde que salen de sus países de origen. Eso dice la teoría. Cuando una persona sale de su país de origen o donde tiene su residencia habitual por temores de ser perseguido, en el momento en el que sale de ese territorio, él ya es una persona refugiada. Lo que falta es que un Estado le reconozca esa condición. Por eso se trata de una condición declarativa y no constitutiva. Es decir, el Estado no le otorga esa condición. Él ya es refugiado. Lo que hace es reconocerlo. Y entonces, si uno distingue al refugiado del asilado político, pierde todo ese sentido. Entonces, no es cosa menor. O sea, realmente es grave que se haga esa distinción. Y finalmente, un segundo aspecto que es equivocado y que se contempla así en la Constitución, es llamarle refugio a la condición, porque el refugio, cuando uno hace mención a un refugio, hace mención al lugar físico, propio del refugio. O sea, yo en este momento estoy refugiada aquí, en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Lo que no quiere decir que ustedes me estén otorgando una condición, o reconociendo, perdón, una condición de refugiada. ¿Me explico? Es distinto. Entonces, el término en sí, refugio, no existe tampoco para el derecho internacional de refugiados. Lo correcto es hablar de derecho de asilo, solicitantes de asilo, y reconocidos como refugiados. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Por un lado. Y otro error grave, un poco garrafal, por no llamarlo de otra forma, es la reforma al artículo 33 constitucional, porque si bien es cierto que es positivo que se añadió al texto que las personas tienen derecho a una previa audiencia para las expulsiones, para que el Ejecutivo Federal pueda realizar expulsiones por inmiscuirse en cuestiones de carácter político en México, también es cierto que se eleva a rango constitucional el tema de la detención migratoria, ¿no? Y esto, pues, no es malo, es malísimo, ¿no? Porque entonces ahora sí tenemos en la Constitución, o constitucionalizado, la detención o la aprobación de la libertad para personas extranjeras en México. Finalmente, la reforma a este artículo, es el artículo, me parece, quinto transitorio, establece ahí que tendrá que generarse o crearse una ley de expulsión específica para que pueda regular ese artículo. Y, pues, hasta la fecha no lo tenemos, estamos en 2014, ¿no? Esa reforma es de 2011 y no tenemos una ley reglamentaria a la expulsión. Entonces, al final, nuestro gran avance en reconocer una previa audiencia para materia de expulsión, pues, queda ahí en el tintero, ¿no? Y se supone que estamos reconociendo aquí un poco este sistema inquisitorio, exquisitorio, bueno, es un tanto buscar aquellos preceptos del procedimiento administrativo sancionado y que quisieron traerlo así como gran novedad a la ley de migración, ¿no? Entonces, así como que, tatán, ya la ley de migración también puede sancionar. Y entonces ya te estás metiendo en otra esfera jurídica. Creo que ese también es otro error. Y entonces puedes, perdón, que te interrumpa, distinguir entre los plazos de detención administrativa, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de un plazo máximo de detención administrativa de 36 horas como lo marca la Constitución, sino de ahora plazos que marca, por ejemplo, la ley de migración de 15 días hábiles prorrogables hasta 60 días hábiles de deprivación de la libertad. Bueno, y entre otras joyas derivadas de esto. Fíjate que yo lo que luego expongo en mi clase es esta aberración del artículo 11, ustedes disculpen, cuando dice toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Y desde aquí hay una incongruencia, porque aquí dice toda persona, no está particularizando, está diciendo toda persona. A ver, luego en nuestra ley de migración y por ahí la ley de nacionalidad también tuvieron reforma y entonces, en conjunción, señalan que para poder entrar por cualquier puerto internacional o aeropuerto tienes que portar una identificación. Y entonces, cuando comparas, dices, oye, hay una contradicción con el precepto constitucional. Acá me dice que puedo entrar y salir sin ningún problema, pero bueno, es otro detallito, ¿verdad? Bueno. Detallote. Detallote. En el ejercicio de este derecho estará subordinada a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las autoridades administrativas. Obviamente aquí está hablando de aquellas personas que estén bajo un proceso judicial, ¿no? Y de la responsabilidad civil. Y luego dice, ¿y a las autoridades administrativas? Ok, aquí ya está reconociendo al instituto. Y enseguida se toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración, salubridad general de la república o sobre extranjeros perniciosos, lo que comentaban hace un rato Lorena. Bueno, y lo mejor, en caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho a solicitar asilo, asilo, no refugio. Por causas de carácter humanitario se recibirá refugio y luego la ley regulará sus procedencias y excepciones. Entonces, es incorrecto técnicamente hablar de una condición de refugiado por cuestiones de carácter meramente humanitario. Ya en la ley de emigración tenemos contemplado un documento por razones humanitarias propiamente, ¿no? Entonces aquí esto genera una confusión terrible, ¿no? No, por ejemplo, la otra cosa que, bueno, no tiene que ver con refugio, pero que se inventaron una visa para las personas que quieren adoptar niños, ¿no? También. Entonces, yo lo que comentaba es, ¿cómo vas a tener una visa para adoptar un niño, para venir a hacer un procedimiento aquí en México, cuando el procedimiento de adopción puede tardar años? O sea, puede ser que te quedes aquí hasta cinco años hasta que puedas adoptar al niño. Claro, y yo quisiera saber cuántas adopciones internacionales hay en México, porque es tan fácil el procedimiento, como para tener una visa específica para la adopción. Para eso. Me parece que es importante el tema, por supuesto, pero, hombre, atendamos más al grueso, ¿no? De la población migrante que transita y reside en México. No son los que vienen a adoptar el grueso de nuestra población extranjera, ¿no? De lo que comentabas, este, de apoyar a los extranjeros en esta tramitología mexicana, cuando revisé las funciones de Comar, de la Comisión Mexicana para Ayudas a Refugiados, bien bonito el asunto, revisas el procedimiento y es, bueno, si atiendes a la letra, a la letra de la ley y a las funciones de Comar, es aquella persona que viene a pedir ayuda hacia el refugio, es porque le urge, ah, no, tienen como 45 días para examinar si eres apto o no eres apto para pedir el asilo. Entonces es, oye, es una situación de emergencia, situación de emergencia en derechos humanos. ¿Qué pasa con este tipo de procedimientos? Mira, he de confesar que hay un avance significativo, también que se deriva de las reformas del año 2011, porque se crea una ley específica que se llama Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. ¿Qué hora se llama de asilo político también? Ahora se ha reformado. La reforma que les... Gracias a Dios no le pusieron ley de refugio y asilo, porque así le querían poner, ¿no? Pero bueno, sí se ha reformado, ahorita también vamos a hablar... Bueno, ya un poco dije por qué no deberíamos distinguir a asilo político de condición de refugiado, pero esta ley en realidad sí es buena, ¿no? En términos generales es una buena ley. De entrada, ¿por qué? Porque justo en estos procesos tan oscuros y tan bizarros de reconocimiento de la condición de refugiado, ahora sí contempla la posibilidad de que tengan representación legal las personas que solicitan, y los abogados y las abogadas podemos entrar a las entrevistas que les hace el Estado y demás, ¿no? Uno podría pensar, pero pues, ¿por qué se asombra Lorena, no? Pues si es una garantía básica de cualquier persona tener representación... Es más, el abogado se supone que provee defensoría del oficio, ¿no? Para poder llevar a cabo procesos y que todo el mundo tendría derecho a estar ahí representado en la audiencia. Pues no, si eso no existiera, era impensable que nosotros pudiéramos entrar a una entrevista de estas, porque normalmente el Estado alega que son cuestiones de seguridad nacional. No entiendo por qué tendría que ser una cuestión de seguridad nacional la situación o riesgo de la vida de una persona en concreto, ¿no? Me parece que se confunde un poco el término, pero bueno, eso es materia de otra discusión. Es bueno, es buena en algunas partes como esa, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sí, ¿no? O sea, alargar un proceso a 45 días hábiles, además, ¿no? Ah, sí, 45 días hábiles. Un proceso prorrogable hasta por otros 45 días hábiles en algunos casos, es sobre todo alarmante para las personas que solicitan ser reconocidas y están en detención, ¿no? Porque a lo mejor para las personas, a ver, son problemáticas distintas las que enfrentan. Las que están en libertad solicitándose reconocidas, pues se enfrentan a que no tienen documentos para poder trabajar, tienen que buscar trabajo y encontrarlo, que eso es lo más complicado. Tienen que estar atentos a su proceso, firmar semanalmente en un libro que están... O si necesitan asistencia médica, no tienen ni siquiera... Difícilmente, ¿no? Hay convenios de colaboración ya celebrados entre gobernación y secretarías, ¿no? De salud, de educación, pero otra vez, ¿no? El texto normativo o el texto plasmado en acuerdos y demás no necesariamente siempre se traslada de la manera adecuada a la población, ¿no? No se traduce en... Beneficios. En beneficios directos. Estos problemas se enfrentan a las personas que están en libertad, pero también una persona que no corrió con mucha suerte, lo detuvieron en su tránsito por México, está en una estación migratoria. Son personas que terminan desistiendo de los procesos, ¿no? Terminan diciendo, ¿sabes qué? No quiero ser reconocido como refugiado, ya déjame salir, ¿no? Y no es déjame salir a la calle, es déjame salir y te deportan, ¿no? O te repatrian de manera voluntaria, como le llaman en la ley. Y, pues, lo que pasa es entonces que la persona, pues, sufre el peligro de perder la vida, ¿no? Cuando los regresan. Otra cuestión que es positiva es que se contempla que se les otorgue ahora un documento temporal por razones humanitarias mientras los reconocen como refugiados. El problema es que no a todos se los dan, ¿no? Ese es el problema. Los que están detenidos siguen detenidos, ¿no? O sea, no los sacan de la estación por ser solicitantes de asilo y les dan ese documento. Fallas, claro, tiene también muchas, ¿no? Por ejemplo, en materia de apelación o ingresos de recursos de revisión en caso de negativas, pues, son resueltas por la misma COMAR. Entonces, ¿dónde está la garantía ahí de acceso a la justicia y debido proceso, ¿no? O sea, si me va a revisar la misma autoridad. Claro. Entonces, se vuelve un juicio interminable. ¿Por qué? Entonces, tengo que agotar los 45 deshábiles ante la COMAR. La revisión ante la COMAR, que es aprox, es como de seis meses, ¿no? En promedio. Si esta se confirma, que lo normal suele ser que se confirme, tendrías que irte a un juicio de nulidad, ¿no? Ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, donde, pues, ya ahí tu cara lo expresa todo, ¿no? O sea, son... Lo bueno que ya tenemos juicio sumario también ahí, porque si no... Bueno, pero son procesos que... Sí. Al menos se llevan, no sé, en promedio, nos hemos llevado dos años en un litigio de esos. Y si no logramos el reconocimiento, entonces tienes que ir al amparo, ¿no? Pues para entonces ya cesó la persecución, ¿no? Sí. O sea, ya como para qué, ¿no? Durante todo ese tiempo, el Estado mexicano se desentiende completamente de una persona, o una familia, o de un menor de edad, o un niño o niña, que venga solicitando protección internacional. Ahora que mencionas esto, me resulta hasta simpático, simpática la dedicatoria, ¿por qué digo simpática la dedicatoria? Porque tanto la ley esta de refugiados como la de migración, ponen énfasis en la unión familiar. Ajá. Y que el Estado mexicano dará las garantías para que en lo que hay trámites, etcétera, no se rompa la unión familiar. Y entonces es... Digo, es una situación simpática. Sí, es una burla. Es una burla porque... A ver, sí se consagra el principio de unión familiar en la Constitución, en la ley sobre refugiados, en la ley... Pero de eso a que se privilegie frente a otros requisitos, no sucede, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes el nivel socioeconómico, los ingresos suficientes para poder ejercer tu derecho de unidad familiar, entonces sí te lo respeto, ¿no? Pero si no tienes con qué soportar tu principio de unidad familiar, entonces con la pena, ¿no? Sí, ¿no? Y es bastante triste porque verdaderamente las organizaciones que están en contacto con esta población, que escuchan los testimonios, la angustia, el miedo, la zozobra, ¿no? De que están en el limbo, de que se están enfrentando ante un país, ante una lengua distinta, es muy fuerte el impacto psicológico que traen tanto cuando salen a esos países, como el impacto y la presión, el estrés que se genera ya estando dentro de su proceso, los que alcanzan a entrar a un proceso, porque hay muchos más que son deportados que ni siquiera sabemos. O rechazados. O rechazados. Y la autoridad, pensamos, pienso yo, a manera personal, creo que piensa que son como si fuera una cola de hacer tortillas, van pasando y los van desechando. Entonces, son seres humanos que traen problemáticas, sentimientos, cosas que vienen a buscar en México donde resguardarse. Tal vez no porque quisieran escoger a México, pero al menos México tiene esa posibilidad. Y lo que encuentran a veces es mucho más, por decir un término muy sabe, feo, que lo que está llegando a su país. Y siento que más allá de eso, lo primero que debe de existir, bueno, obviamente esto ya viene de una raíz más profunda, no tenemos una cultura cívica, ni siquiera tenemos una mera noción de lo que es tolerancia respecto a las diferencias. Y en especial me refiero a que nosotros mismos somos, los mexicanos somos muy racistas y discriminamos a diestra y siniestra. Entonces, por ejemplo, por donde yo vivo, hay una comunidad muy grande de chinos que la verdad ya hasta me asusta porque se están apoderando de mi colonia. Pero también hay una pequeña comunidad de haitianos. Y entonces la gente reacciona de forma negativa automáticamente, ¿no? O sea, es el diferente, hay que excluirlo, hay que rechazarlo. En este aspecto, ¿cómo trabajan ese aspecto psicológico en Sin Fronteras con la gente que llega con ustedes? Bueno, primero, qué bueno que mencionas que en México sí tenemos un problema fuerte de racismo, de discriminación. La mayoría de las personas extranjeras la encuentran tanto a nivel institucional como en la calle, como en su colonia, en aspectos cotidianos se encuentran las personas extranjeras, o al menos la mayoría, aspectos de discriminación, sean centroamericanos, negros, colombianos, sudamericanos, encuentran siempre algún tipo de discriminación. Y bueno, cuando entran a Sin Fronteras, lo que hacemos es... Nosotros tenemos un programa que se llama Choque Cultural, en donde las personas que llegan de corta estancia a pedir asilo, que son reconocidas como personas refugiadas, les tenemos este pequeño programa de Choque Cultural, los tratamos de adentrar hacia la idiosincrasia mexicana, hacia las costumbres, qué es lo que hay en México, qué es lo que... cómo es el mexicano, cómo es en su forma de hablar, esta parte del doble sentido. Y les hacemos saber que efectivamente no van a encontrar un México que los va a recibir, no siempre, porque sí hay casos en que los reciben con los brazos abiertos, pero los reciben con los brazos abiertos y al mismo tiempo también hay otros mexicanos que no son tan solidarios, ¿no? Entonces tratamos de prepararlos y darles herramientas para que sean autosuficientes. Obviamente también tenemos un programa de clases de español para aquellas personas que no son hispanoparlantes. Y en general tratamos de darles muchas herramientas para que ellos y sus familias puedan reencontrar nuevamente, comenzar de nuevo en México lo más rápido posible y si vayan olvidando un poco de todo el impacto, ¿no? De violencia que traen arrastrando a otras. Entonces por eso le llamamos Choque Cultural, porque es un impacto, es un choque que el salir de esos países a encontrarse en México y lo que hacemos es tratarles de mostrar ese escenario nuevo en este país y darle las herramientas necesarias para que se vayan integrando al país, ¿no? Ese es uno de los objetivos de Sin Fronteras, que estas personas, tanto migrantes como personas que tienen protección internacional puedan integrarse a este país y le den todo lo positivo, todo ese barrio cultural, social, que poseen para que se enriquezca más el país, ¿no? De, no sé, el trabajo que han realizado en el último año, ¿cuáles, digamos, son las nacionalidades de las que provienen la mayor parte de la gente que le ocurre a usted? Normalmente el grueso de la población que en Sin Fronteras atendemos es de nacionalidad centroamericana, ¿no? Son las personas que más recurrentemente transitan por México. También hay muchos africanos, colombianos. Bueno, en el continente africano hay colombianos. Hemos tenido algunos casos de argentinos, haitianos, haitianos. Hay mucha presencia de haitianos. A ver, algo importante aquí, y perdón que me regrese un poquito, pero nosotros, además de ser racistas y discriminadores, somos más clasistas, ¿no? Entonces, si nos topamos a un negro rico, no le hacemos tanta cara fea, ¿no? Pero si nos encontramos a un haitiano jodido, entonces si nos cae gordo que viva en nuestra colonia, ¿no? O que estudie jodos a nosotros. Entonces, la verdad es que la mayor parte de la gente de raza negra no se queda en México. Normalmente se siguen, ¿no? Siguen su camino hacia los Estados Unidos justamente por eso, ¿no? O sea, porque aquí se topan con una discriminación, una xenofobia enorme, ¿no? Entonces, son pocas las personas que se quedan acá. Se me hace una tontería, y así como para darles clases hacia la mitad de México, de que tenemos una población negra levante en lo que es el sur de Oaxaca, el sur de Guerrero, donde, pues, ahí tienen décadas, siglos. O sea, ¿por qué negar que dentro de la mezcla de razas que conforman la sociedad mexicana, pues, por ahí han de tener un lazo con la raza negra, ¿no? Por supuesto. Y sí, también como decía Pablo, también atendemos mucha nacionalidad africana, sobre todo nigerianos, que huyen de sus países. Entonces, me parece que en general esos son los perfiles, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, sin duda hay muchos estadounidenses y muchos europeos, pero no es el perfil de población que nosotros atendemos. Nuestro perfil es de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Ellos, pues, nos encuentran normalmente en una situación de vulnerabilidad y, pues, hacen sus procesos, vienen a invertir, vienen de paseo, de turismo, ¿no? Viejitos europeos vienen a pasear a las playas del sur, ¿no? Pero, pues, obviamente esa no es la población que es nuestro objetivo, ¿no? Normalmente, el grueso grueso es la población centroamericana y la mayoría son hombres jóvenes, ¿no? Hay cada vez mayor presencia de mujeres en la migración activa, es decir, que salen también de sus países con sus hijos o sin sus hijos, pero el grueso es hombres en edad productiva, ¿no? Adultos jóvenes centroamericanos. Oye, Lorena, ahora que mencionabas esto de las familias, bueno, también, este, Paulo, ¿qué pasa con los niños? Sí, porque, bueno... Gran tema. Sí, un informe, hermoso informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que salió publicado hace unos meses donde hablaba de la situación de los menores no acompañados migrantes que nos ponía como un lazo de cochino, como se dice comúnmente. Pero, ¿ustedes qué es lo que han visto? Aparte de lo del informe que tuvieron a bien enviarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que han visto ustedes sobre la situación de los niños migrantes? Pues, bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Uno, el tema de qué pasa en las fronteras norte con los niños mexicanos, ¿no? Que también, este, desde Estados Unidos también sufren, no sufren, no se les garantizan sus derechos humanos como un tutor, a menos los que no van acompañados, ¿no? Un tutor que se analice su caso de manera individualizada y que son deportados, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hace dónde van? ¿Se van al DIF? ¿Se van a albergues? Y el tema de la niñez centroamericana en tránsito por México, que sin duda también es una población que al igual que la migración adulta se expone a distintas violaciones a derechos humanos en su paso por México. Y que no tenemos una institución que verdaderamente tenga la infraestructura, la capacidad para poderlos resguardar. Tenemos una instancia que es el DIF, ¿no? Que en teoría, o en la ley, en la nueva ley de niñez que se acaba de, parece, no sé si ya se emitió. No se ha publicado. No se ha publicado. Es la instancia que debiese acogerlos, pero esta misma autoridad ha hecho que no tienen la capacidad institucional para poder tener a tanta, a estos menores. Entonces, hay una gran desprotección de sus derechos humanos de la niñez migrante por México. A raíz de todo el escándalo que fue hace algunos meses en Estados Unidos por la migración centroamericana en Estados Unidos, el gobierno mexicano reacciona con un plan frontera sur, ¿no? Que es únicamente endurecer más las fronteras, impedir a las personas migrantes que se suban al tren, o hacer que este tren se vaya a mayor velocidad para que no se puedan subir. Entonces, no hay una reacción positiva, ni siquiera hay una reacción adecuada hacia el tema por parte del gobierno. Sí reactiva y ineficaz, porque lo que hace es que, como siempre, las personas busquen otras rutas distintas, más peligrosas, para poder ellos llegar hacia Estados Unidos, incluidos los niños. Y bueno, pues este niño se sigue enfrentando a la trata de personas, al secuestro, a la muerte. A la trata. Y pues el gobierno mexicano no reacciona, al contrario, más bien pareciese que de lo que le dicta su par, el norte de Estados Unidos, es lo que viene así. Entonces, mandar la frontera sur de Estados Unidos hasta la mexicana, ¿no? Y ahí está como un tapón en donde están como conteniéndose y buscando más alternativas. Y dentro de estos flujos, pues esta niña sigue migrando, porque las estadísticas, en el 2013 casi fueron 10 mil niños migrantes, entre no acompañados y acompañados. Y hay como un aumento cada año, ¿no? Y entonces, en lugar de tratar de hacer programas, políticas públicas, más con perspectiva de derechos humanos, únicamente reaccionamos de manera inadecuada y endureciendo nuestras políticas migratorias. Entonces, es un tema, el tema de las niñas migrantes va a seguir ahí, va a seguir tanto en la esfera pública internacional, porque las niñas van a seguir migrando. El gobierno mexicano no da visos a que vaya a cambiar o que vaya a implementar otro tipo de programas. Al contrario, parece que va a seguir en su política de contención y administración de flujos y, bueno, van a continuar las violaciones a derechos humanos y, obviamente, también estos albergues, casas de inmigrantes, que son los que hacen lo que debiese hacer el gobierno mexicano, pues van a estar ahí también con bastante trabajo, ¿no? y al menos desde el lado de las organizaciones de la sociedad civil también pendientes para tratar de dar el apoyo humanitario, la asistencia humanitaria y la defensa de sus derechos humanos hasta donde también nos alcance nuestras capacidades humanas, ¿no? Pablo acaba de decir entre las líneas de lo que acaba de expresar es las organizaciones civiles, ustedes, están haciendo las tareas que se supone debe de hacer el Estado, ¿ustedes cómo se han coordinado con otras organizaciones o cómo han colaborado con ellas? No sé, algo... Bueno, Sin Fronteras, varias organizaciones, hay un trabajo en red o hacemos redes tanto a nivel nacional regional e internacional, al menos en el caso de Sin Fronteras estamos en una red que se llama Foro Migraciones que contempla o tiene activistas, académicos, defensores en toda la República Mexicana y nos reunimos, hacemos asambleas, presentamos nuestros contextos regionales, propuestas, hacemos, tratamos de hacer incidencia, tratamos de poner este, presentar reformas o presentar propuestas mejores hacia el poder legislativo para que se trate de garantizar mejor los derechos humanos de estas personas y eso lo hacemos a estos tres niveles, sea nacional, regional e internacional y tratamos de estar también muy pendientes con lo que nos reportan nuestros colegas de albergues y casas de migrantes que son quienes están en el paso natural de los flujos migratorios para tratar de brindarles todo el apoyo que las organizaciones les damos desgraciadamente si hay como mucha centralización de las organizaciones del centro y a veces nos perdemos aquí entre toda esta vorágine de cosas que pasan en la ciudad pero siempre estamos tratando de estar pendientes y apoyándonos mutuamente con otras organizaciones de frontera sur y con casas de migrantes entonces este trabajo en red nos ha permitido también hacer incidencias muy locales en los estados como también aquí en el distrito federal el trabajo de incidencia también lleva a que colaboren con algunas instituciones y lleven a cabo estudios publicaciones de hecho bueno tenemos aquí enfrente algunos ejemplos pero nos pueden hablar un poco más de cómo se da esta colaboración institucional ahora bueno obviamente nosotros no podemos dejar de lado que quien tiene la sarte por el mango por así decirlo es el gobierno o los distintos poderes y hay que tener hay que tener claro eso y trabajar mano a mano con ellos no no podemos como hacernos oídos sordos y romper y cae quien por su lado creo que nosotros tenemos como esta experiencia toda esta técnica de apoyo que tratamos de que el gobierno lo vea para sentar las distintas realidades y que junto con el gobierno se puedan generar algunas sinergias en beneficio real para esta población obviamente pues la situación es complicada no encontramos en algunas ocasiones funcionarios que no quieren oír que no quieren hablar que no quieren que no son preceptivos hacia el trabajo de la sociedad civil pero toca estar ahí tocando puertas toca estar ahí acercándonos hacia funcionarios de distintos niveles a veces el funcionario que está en la ventanilla puedes platicar con él es más fácil que una persona reciba un beneficio a un funcionario de nivel medio que también sea un poco más perceptivo poder solucionar algunas situaciones entonces nos tenemos que hacer más las organizaciones más profesionales cada día porque si en algunas encontramos que nos hace falta todavía mayor capacitación para poder ejercer un trabajo mejor en beneficio de nuestras propias causas pero bueno eso es un tema que también es como lo trabajamos constantemente y ahí está también el reto en tratar de encontrar las sinergias las coincidencias con los que son los que ponen las reglas que es el gobierno y tratar de ir mejorando la situación entonces obviamente cuando hay situaciones muy complicadas de violaciones de derechos humanos tenemos que trabajar también mucho muy fuerte con los medios de comunicación los medios de comunicación son un aliado importantísimo para la causa de las organizaciones porque nos permite evidenciar denunciar pero también meter propuestas para que estas personas que son las encargadas de administrar el país pues verdaderamente corrijan sus errores o hagan bien su trabajo oye Lorena podrías explicarnos según entiendo ustedes bueno la invitación queda abierta a todos los estudiantes de ambas facultades de ciencias políticas y de derecho para que bueno si se quieren involucrar en el trabajo que realiza sin fronteras ustedes tienen un grupo de voluntarios de servicio social y de prácticas ¿cómo funciona esto para que los chicos se motiven a participar? bueno hay muchas motivaciones para participar con nosotros la principal me parece o algo que yo siempre les vendo entrecomillado a los pasantes es que acá no van a venir a sacar copias ni a ser el asistente personal el jefe exacto exacto ya con eso me parece que tienes mucho ganado nosotros al ser una ONG pues no contamos obviamente con recursos económicos para poderles dar algún tipo de compensación pero la compensación pues es esa y es la misma de los colaboradores que trabajamos allí en Sin Fronteras este plus de poder hacer un trabajo realmente efectivo a favor de una población en situación de vulnerabilidad me parece que es pues lo máximo estamos tenemos una ubicación como muy muy céntrica no estamos muy cerca del metro MISCUAC entonces es de fácil acceso y pues para poder practicar con nosotros o para liberar servicio social o hacer voluntariado basta solo con tener esta convicción ¿no? aplicar a un formato que nosotros pues rolamos por internet o presencial para que lo llenen hacer una entrevista porque pues obviamente sí necesitamos que sean personas comprometidas las que quieran colaborar con nosotros y que tengan obviamente pues una vocación de servicio ¿no? porque acá sí no vas a sacar copias pero tú vas a hacer todo lo que implica llevar un caso ¿no? hasta su hasta su resolución nosotros obviamente hay abogados que supervisan en el área por lo menos legal que supervisan el área y las actividades que se realizan por los chicos y las chicas y pues nada ellos vienen y nosotros tenemos muchos convenios de colaboración con universidades para que se les reconozcan académicamente estas prácticas y estas participaciones con nosotros y como decía también al principio Paulo pues somos una una organización multidisciplinaria ¿no? o sea hay contadores hay administradores hay politólogos hay internacionalistas abogados psicólogos o sea prácticamente cualquier formación que tengan las personas pueden apoyar de alguna forma ¿no? la ayuda en especie nunca está de más en este tipo de trabajos y hablo de la especie de la mano de obra ¿no? claro conocimientos pues no tienen no los necesitan porque los conocimientos los vamos a dar acá ¿no? acá es donde los vamos a formar y donde vamos a buscar especializarlos y sobre todo sensibilizarles en la materia ¿no? porque después los estudiantes y las estudiantes son los que van a ser los futuros profesionistas autoridades migratorias ¿no? entonces pues lo que nos interesa es eso influir e impactar desde la formación del profesional para que después pues ya cuando lleve a cabo su actividad profesional lo haga con responsabilidad sobre todo ¿no? a lo mejor también voy a meter ahí un comercial por lo que hablaban sobre bueno lo que hablábamos sobre niñez y las formas en las que incidimos desde fronteras porque nosotros hemos hecho últimamente un trabajo muy bueno y muy efectivo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entre otras cosas la Corte ha publicado recientemente seis protocolos cinco protocolos de actuación que es importante saberlo ¿no? porque hay uno sobre migración hay otro sobre niñez ¿no? y allí se establecen todos los estándares de origen nacional e internacional bajo los cuales un caso debe ser estudiado ¿no? y analizado entonces no es objeto de este entrevista pero es muy bueno que lo menciones porque mucho de lo que se le critica a la Suprema Corte es que casi casi si no nos dice cómo vamos a aplicar los criterios a la hora de hablar de derechos humanos ¿no? como que todo lo ven en la nube así como que en el limbo de la Suprema Corte pero eso es precisamente a lo que me refería así ¿cuál es su colaboración institucional? oye decirle a la Suprema Corte este es el protocolo que debes de seguir a la hora de hablar con niños migrantes cuando están en situación de violencia familiar etcétera ese tipo de cosas y no solo eso ¿no? o sea se han adoptado estos protocolos y los han me parece que aceptado muy bien el Poder Judicial en general ¿no? porque los jueces si han aplicado ya en casos concretos estos protocolos sino que también por ejemplo la Corte ha dado entrada a la difusión de la reforma en materia migratoria y de asilo a través de sus casas de la cultura jurídica ¿no? alrededor de la República en colaboración con Sin Fronteras han impartido talleres en muchas de sus casas en muchas de sus sedes sobre el tema de la migración y el asilo internacional y con una mirada muy crítica ¿no? o sea tampoco es que lleven agentes migratorios y personas que hablen como de lo que ha hecho el Estado y las leyes nos han llevado a nosotros para criticar estas propuestas para hablar de los problemas que hay en los casos ¿no? entonces la verdad es que sí me parece meritorio y considerable mencionarlo porque son otras formas de incidir ¿no? aparte de hacer este tipo de publicaciones y estas redes en las que nosotros nos formamos con otras organizaciones documentamos casos hacemos exigencias pero también eso nos sentamos con gobierno charlamos hacemos propuestas damos formaciones de sensibilización y ya un poco más profesionales o de un grado un poco mayor ¿no? con Policía Federal con Comisión Nacional de Derechos Humanos así hemos hecho como a lo largo de nuestra trayectoria que ya dijo también Pablo que es como de 20 años muchas formas de incidir pero volviendo al tema inicial nos hace falta mucha participación de jóvenes en este trabajo actualmente somos 18 aproximadamente 18 personas trabajando en Sin Fronteras y me parece que este es el momento más crítico en cuanto a personas voluntarias y servicios sociales de la organización si acaso habrá unas 5 personas colaborando en este momento cuando normalmente ellos siempre son un número mayor a nosotros porque al final te digo son los que hacen la chamba y no la de llevar el café o sacar la copia son los que acompañan procesos en migración los que asesoran a las personas los que van a estos talleres de choque cultural los que hacen como el trabajo de base tan importante y tan gratificante y tan visible sobre todo en la temática pero también a nivel internacional y regional ha sido como una escuelita en este en ese sentido Sin Fronteras porque desde estos 20 años muchas de las personas que llegaron a hacer servicio social a ser a ser becarios o becarias hoy en día ya trabajan en otras organizaciones y son son chicos chicas con bastante experiencia con bastante conocimiento y que pues Sin Fronteras les permitió primero adentrarse mucho más de lleno en el tema de migración en México les dio herramientas conocimientos fogueo en distintas disciplinas dependiendo de quienes se acerquen y eso cuando se enfrentan al mundo exterior les es una ventaja porque ya llevan mucho camino recorrido y algo que también yo les digo a los chicos chicas que dicen están en la carrera de comunicación o de diseño gráfico es aquí tú vas a aprender de todo no te voy a dar una compensación pero vas a llevarte mucho más conocimiento y cuando tú salgas vas a tener un criterio una opinión tanto en el tema mediatorio pero además vas a tener como herramientas propias de tu carrera que vas a aplicar desde que llegues desde el primer día siempre está el hecho de cualquier idea que tú tengas propuesta compártela y la trabajamos y tú te vas desarrollando y tú vas creciendo poco a poco en tu perfil entonces si es Lorena hay como una pequeña disminución a lo mejor es porque se está acabando el año pero siempre nos nos llena de nuevos aires nos renueva el espíritu ver muchos voluntarios jovencitos que estén empezando eso nos lleva de mucha vida y de buenas vibras porque nos impulsa también a nosotros nos sirve aparte que hacen un gran trabajo también a nosotros nos renuevan esta convicción de seguir trabajando en la página en www.sinfronteras.org.mx pueden encontrar allí hay un apartado que dice involúcrate y si uno da clic allí puede encontrar la forma en la que se pueden involucrar que una de ellas es justo de esta forma haciendo voluntariados y servicio y pues nada a lo mejor también como comercial mencionar que allí no se va a hablar como del fenómeno migratorio o de la solicitud el fenómeno migratorio va a llevar nombre y apellido y lo van a ver y lo van a platicar con él o sea es un trabajo muy padre que solamente sin fronteras en Ciudad de México hace hay muchas organizaciones que litigan que hablan que inciden pero ninguna hace incidencia y atención al mismo tiempo caso a caso de documentación y de litigio somos la única ONG NDF que hacemos ese trabajo hay otras por ejemplo el Fray Matías de Córdoba en Tapachula que también lo hacen pero pues para los estudiantes de allá exacto de Chiapas muy local bueno para concluir ya esta más que enriquecedora plática y me encantaría tener otra edición de la misma por favor de los textos que tenemos aquí haciendo comercial un breve comentario y repetir este Facebook Twitter teléfonos dirección etcétera todo 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 por favor bueno yo te voy a hablar de nuestro más reciente informe de monitoreo de estaciones migratorias que fue presentado en junio se llama la ruta del encierro y se llama así porque en México hay una ruta del migrante pero también hay una ruta del encierro desde la frontera sur en Tapachula Suchiate hasta la frontera norte del migrante que es detenido que es encerrado que es privado de su libertad va recorriendo una ruta de encarcelamiento en donde nosotros plasmamos a través de este informe que es lo que pasa cuando las personas son detenidas las personas extranjeras migrantes es un informe que no abarca todas las estaciones migratorias del país únicamente del Distrito Federal y Oaxaca las estaciones provisionales de Oaxaca y la estación migratoria porque no nada más hay estaciones migratorias hay estaciones provisionales y las estaciones provisionales parecen reclusorios y bueno en nuestro canal en nuestra página hay un micrositio que se llama la ruta del encierro donde está este informe y los informes sobre estaciones migratorias de otras organizaciones de toda la República Mexicana hay un mapa interactivo de donde están ubicadas todas las estaciones migratorias en un Google Maps en mi país hay un video sobre que se llama también la ruta del encierro que es en donde en cuatro minutitos plasmamos tratamos de plasmar qué es lo que pasa con las personas que están en detención y bueno es este informe que comentaba Lorena que es anual en donde nosotros monitoreamos la situación de los derechos humanos de estas personas en detención y Lorena sí que es tu comento del otro es el de reforma el otro documento perdón es que no lo veo desde acá atrás el otro documento lo que hace es un poco lo que ya hicimos acá que es analizar y criticar la reforma constitucional en derechos humanos pero obviamente como mucho más amplio se hace ahí un análisis detallado del texto constitucional se hacen observaciones hacemos inclusive conclusiones y recomendaciones sobre la materia que pues te las puedo resumir ahora nuestra propuesta es que se reforme la reforma no puede cosa 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 menor que se reforme este artículo 11 constitucional que sobre todo es el que más ruido nos ha hecho a todos sí y pues nada es un informe que nosotros hemos presentado tanto en español como en inglés y también está colgado como todas las demás publicaciones y videos en nuestra página nuestra página se ha vuelto como nuestra vida sin fronteriana ahí está colgado todos nuestros textos todos los videos documentaciones de casos testimonios premios que nos hemos ganado como organización allí pueden echarse un clavadito si alguien está interesado en conocer un poco más va a encontrar todos los informes de todos los años de estaciones migratorias desde el 2005 2005 ok para acá entonces la página es www.sinfronteras.org .mx estamos en twitter en arroba sin fronteras guión bajo uno en facebook en sin fronteras IAP IAP tenemos un canal de youtube en donde subimos todas las entrevistas todos este todo este trabajo multimedia que estamos comenzando a hacer la organización testimonios animaciones e infografías todo está en nuestra página y en un canal de youtube que también nos encuentra en sin fronteras IAP1 tenemos una cuenta de flickr donde registramos todas las fotografías de nuestros eventos y apenas acabamos de entrar a instagram también colgamos algunas fotos de migrantes usuarios entonces el tema de las redes sociales es importante porque son todos los canales por donde difundimos todo el trabajo que hace la organización y todo todo desemboca pues en nuestro principal canal que es nuestra página web este programa se va a transmitir en diciembre les comento que en octubre tuvieron un evento en el instituto de investigaciones económicas que tenía que ver con las mujeres las mujeres migrantes que tienen planeado para enero del próximo año o próximamente no sé mira en sin fronteras es precisamente a finales de año hacemos todo lo que es nuestra planeación operativa vamos a revisar como todos los proyectos todas las actividades anuales siempre arrancando el año lo que hacemos Guadalupe es hacer un balance de la situación de los derechos humanos de estas personas una agenda de los retos los pendientes y ya sea que elaboremos una presentación a través de alguna rueda de prensa algún comunicado de prensa o alguna reunión con distintas organizaciones es en donde presentamos como el balance del año anterior y los retos que siguen para el siguiente año entonces ahí vamos a plasmar el tema de la feminización de la migración a principios de año ya te avisaremos puntualmente ok perfecto pues no me queda más que agradecerles verdad que se hayan atrevido a explorar el centro histórico les contaré su exploración por el centro histórico verdad muchísimas gracias a Pablo Martínez Sumuano quien es el encargado de comunicación muchísimas gracias Pablo a Lorena Cano Padilla que es subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras ambos muchas gracias por venir nos regalaron algunos textos a quienes estén interesados pues los invitamos a que nos contacten por las vías que ya saben Proyecto Grado Cero tiene su revista Revista Grado Cero en Facebook en Twitter estamos como arroba Proyecto Grado Cero Cero con un número homopoliticus que es arroba homo con h doble m guión bajo politicus y bueno también nuestra pasión en Facebook Nueva Cuenta muchas gracias seguimos en contacto y nos esperamos en Spreaker muchas gracias gracias gracias